qué tal amigos cómo están ustedes bienvenidos a este su canal aquí se habla hidromático en esta oportunidad vamos a estar hablando del adictivo cuando poner el adictivo a la transmisión automática como ponerse lo he quedado sorprendido de las preguntas que me hacen hay algunos que piensan que hay que sacar el aceite de la caja para mezclarlo con el adictivo y después ponérselo otra vez hay algunos que piensan que el adictivo se puede poner de noche o se puede poner de día que hay que esperar que el aceite esté caliente para ponerle el adictivo que hay que ponérselo en frío que hay que ponérselo con el carro apagado con el carro prendido en cuánto tiempo hace efecto el adictivo hoy vamos a estar hablando de todos esos detalles de todas esas inquietudes que he querido comentarla documentarlas en este vídeo para que lo tengan presente en qué momento pueden ponerle adictivo y cuáles son sus efectos antes de seguir con el vídeo quiero pedirte te suscribas a este tu canal es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes hacia mi persona para seguir creciendo en este medio quien les habla para los que no me conocen omar chiquín especialista en transmisiones automáticas cuál es la función del adictivo el adictivo la función es un sello tostado ponértelo suave dale vida a los sellos esa es la función del adictivo cuál te recomiendo yo este hay muchos adictivos sí este te lo recomiendo yo porque ya los he probado y tengo buena referencia de ese adictivo y te recomiendo lo bueno ahí me están pagando por la propaganda de ese adictivo no nadie me está pagando por propaganda de ese adictivo simplemente lo recomiendo porque es bueno y bueno las cosas buenas hay que hablar de ella cuando poner el adictivo el adictivo lo puedes poner en cualquier momento del día no necesitas que el vehículo esté prendido que el vehículo esté apagado para poner el adictivo puede ponérselo con el vehículo prendido con el vehículo apagado no necesitas sacar el aceite a la transmisión automática para mezclarlo y volvérselo a poner a la caja no necesitas hacer eso simplemente saca la varilla o por el tapón en el caso que sea y le pone su adictivo se lo puede poner como te dije con el carro apagado con el carro prendido si el aceite está claro rojo le puedes poner su adictivo si el aceite está oscuro marrón o inclusive casi negro puedes ponerle su adictivo no tienes que cambiar el aceite para ponerle el adictivo simplemente se lo ponen y listo si el aceite está hediondo a quemado te recomiendo no le pongas el adictivo porque porque el olor a quemado significa que la transmisión automática tiene disco quemado si tiene disco quemado no vale la pena ponerle el adictivo porque vas a perder tus reales entonces no vale la pena ponerle el adictivo si tiene disco quemado si tiene falla eléctrica el vehículo si usted le puso el escaño y tiene un sensor malo el adictivo no te va a corregir esa falla el adictivo no es para corregir falla eléctrica lo que te puede corregir el adictivo son los sellos los sellos que llevan los selenoides sensores esos sellos si tienen fuga él te la va a corregir pero no te va a corregir la falla eléctrica si el selenoide está malo por ejemplo aquí tengo aquí tengo uno para que más o menos tengan una idea aquí tienen un selenoide si el selenoide está malo internamente él no te lo va a arreglar pero si tiene fuga aquí donde va este sello eso sí te lo va a arreglar si él cuando aplica fuga por aquí te va a corregir la falla pero no te va a corregir si está malo el solenoide solamente si tiene problemas en la fuga interna de los sellos ahí es cuando actúa él para que más o menos tengan una idea le pueden poner el adictivo en la noche en la mañana a cualquier hora se le puede poner el adictivo no hay inconveniente lo importante es que después que usted le ponga el adictivo usted corra con el carro circule con el vehículo dos tres cuatro horas mientras más circule mejor la mejor hora para ponérselo es en la mañana porque porque pasa todo el día robando con el carro y al siguiente día 24 horas después usted va a tener su carro en perfectas condiciones en un 95% va a corregir ese problema le puede poner el adictivo si va de viaje si se lo puede poner no hay ningún problema él no te va a dejar votado el adictivo puede obtener daños colaterales te puede dañar la transmisión automática en ningún caso ni este adictivo ni cualquier otro adictivo te va a dañar una caja automática no los químicos de los adictivos son para corregir las fallas internas es como un jarabe para todo usted está tosiendo se toma el jarabe si no te la quitas tampoco te va a hacer daño así yo catalogo el adictivo si no te quita la tos no te va a hacer daño pero si te quita la tos es porque es un jarabe bueno entonces así mismo es si el adictivo te corrige el problema es un adictivo bueno este que otra pregunta pudieran hacer ustedes este adictivo que le estoy mostrando es un adictivo americano internacional ha ganado premios internacionales y hasta inclusive se lo están poniendo a la caja automática en los carros nuevos los carros nuevos cuando salen de agencia le ponen ese adictivo para que los sellos se permanezcan por más tiempo en buenas condiciones y no se dañen quiero decirte que si tienes alguna duda que se me haya pasado porque yo hago los vídeos y no los no los caletreo pues no lo escribo sino ya lo tengo aquí en mi mente si alguna cosa se me pasó con este adictivo que alguna duda que ustedes tengan con referente pueden dejar sus comentarios abajo que se los estaré respondiendo es importante cuando dejen los comentarios que si van a dejar el nombre de un vehículo que le pongan la falla que tiene que pongan qué año es y si la caja fue reparada o no fue reparada otra cosa que se me había olvidado de también otra pregunta que me hicieron que si le pueden poner el adictivo a una caja recién reparada si se lo pueden poner el adictivo no te daña la caja automática en ninguna circunstancia en ninguna si usted le ha hecho un adictivo y tiene una falla eléctrica por ejemplo él no te lo va a corregir la falla eléctrica pero tampoco te va a dañar la caja automática no te lo va a dañar en ninguna circunstancia no existe la posibilidad de que el adictivo te dañe la caja automática si no que el aceite está a nivel si le pongo el adictivo va a empezar a botar aceite no eso no va a botar aceite el adictivo como le voy a mostrar aquí no crean que esto es un litro de aceite no es un poquitico nada más esto viene de aquí hasta aquí de aceite y vea el grueso es un poquitico de aceite nada más lo que trae el el adictivo esto es un químico especial para este corregir la falla bueno amigos sin más que decirle de este vídeo de todos estos comentarios que son importantes para canalizar las dudas de ustedes espero le haya servido de algo este vídeo no olviden suscribirse déjenle un like y hasta un próximo vídeo saludos